¡Woo! ¡Hey, DC! ¡Hoy se ve! ¡Hoy se ve! ¡Vamos, carajo! ¡Hoy se ve! ¡Y mañana también! ¡Parece a olvidar las penas! ¡Hoy se ve! ¡Vámonos! ¡Yotsu! ¡Hoy se ve! ¡Hoy se ve! ¡Hoy se ve! ¡Parece a olvidar las penas! ¡Hoy se ve! ¡Dame, recuerdo! ¡Hoy se ve! ¡Hoy se ve! ¡Dame, recuerdo como un día que era cierto que que ama no traiciona pero estaba pidiendo Es necesario Para cambiar el paradal Después de ese trago amargo Hoy se ve Hoy se ve Hoy se ve Pero pa' qué, pa' qué Para servir la cena Hoy se ve Hoy se ve Hoy se ve Pero pa' qué Para servir la cena Hoy se ve Hoy se ve Hoy se ve Y no hay problemas en casa Y tengo cuidado